Hola a todas y todos, en este video como lo pueden ver tengo una invitada super especial, ella es Judith del canal Afropower y hoy me va a modelar o me va a ayudar a mostrarles los nuevos labiales de la moda mate natural de Bogue entonces hoy les voy a mostrar como se ven estos labiales en un tono de piel diferente comenzando con el color más clarito y más aterrador, este es dulce, es un labial bastante claro con un subtono lavanda y lo que les recomiendo o mi tip o lo que siempre hago para este tipo de labiales es utilizar un delineador que sea más oscuro para darle un contorno a los labios y que de esa manera el borde no quede como tan tisudo, tan llamativo o tan marcado en este caso estoy utilizando un delineador rojo, este rojo cereza de la marca Bogue para darle como un poquito de calidez y de más color a este labial el siguiente es Encanto, es un labial también desnudo, clarito pero el subtono de este es un poquito más cálido entonces siento que complementa mucho más fácil cualquier tono de piel pero con casi todos estos labiales estoy utilizando un delineador para que el contorno de los labios se vea mucho más bonito, como más natural que se difumine mucho mejor en la piel el siguiente color se llama Arequipe este es bastante neutro, en el empaque se ve un poquito rosadito pero en los labios de nuestro modelo se ve un poquito más grisáceo este labial también le voy a hacer el contorno con un delineador este es Chocomate de Sammy Cosmetics miren que le da como una tonalidad un poquito más cálida, diferente el borde queda más naturalito y de esta manera podemos utilizar cualquier color el siguiente es Cappuccino este sí creo que es de los más neutrales de toda la línea no se ve ni muy amarillo, cálido, naranjado, ni tampoco muy grisáceo es un tono bastante neutro entonces para mantener esa neutralidad quise utilizar un delineador café para que se viera como el mismo tono que no lo cambiara, que no lo pusiera más rosado, más morado, así entonces aplico el delineador en los bordes de los labios y con un poquito más de labial difumino súper bien para que no se quede notando donde empieza cada color el siguiente labial es uno de los más coloridos yo no lo consideraría un nude porque es bastante llamativo como lo pueden ver se llama canela quise complementar ese look colorido con un delineador rojo y por último tenemos el labial más precioso el nude perfecto para las pieles negras se llama trufa es un labial café no muy frío, no muy cálido yo creo que está como en el balance perfecto como pueden ver nuestro modelo también lo amó y bueno, esto fue todo por el video de hoy así súper cortico espero que les haya gustado muchísimo que hayan aprendido por aquí en la pantalla les aparecerá el video que grabé con Judith para que lo vean en su canal si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido ¡hasta pronto!